Oiga, antes de dar esta nota una advertencia, si usted está cenando, por favor deténgase unos minutos, devuelve el bocado, devuelve el bocado, advertido queda, porque el diputado morenista Serapio Vargas vea lo que propuso. Nadie llamó Serapio para empezar. Serapio Vargas propuso a través de un video en redes la creación de una playa nudista en la bahía de Atlata, en Nabolato, Sinaloa. Y le estamos haciendo un favor de cortar la imagen, no le sale la chichi y todo. Un terreno virgen en la región del Golfo de Cortés, durante el video el legislador se quita el traje de baño, le vale más, y describe la belleza de esa playa virgen en el Pacífico. Pues sí, pero qué necesidad que te encueres, asqueroso. Qué belleza del Pacífico, ni qué ocho cuartos. Este señor, pues un cochinote, le vale tres kilos de verdura. Mira, ya mejor póngase el traje de baño otra vez, deje de andar exhibiendo sus miserias, por favor. Porque mis pobres ojitos, Mau, no voy a poder dormir después de ver eso. Están sangrando, están sangrando. Están sangrando después de ver eso. Bueno, yo puedo entender la necesidad de promover la belleza del Pacífico, ¿de acuerdo? Pero tiene que ver el helado. Golfo de Cortés, para más, Golfo de Cortés es, el Golfo de Cortés está aislado del Pacífico. Hay una península, que es la península de California. Pero qué necesidad hay de andar mostrando las fealdades del político. Las carnes, así. Hombre, compañero, fuera usted Sebastián Rulis es bueno. Claro, claro, por supuesto, pensé que es decir Sebastián Yatra. Oye, ¿no? También, pues también, ¿no? Pues también, pero por favor, que no se empiece a hacer una moda esto de que los políticos acaben en pelotas, porque ahorita mucho jiji, jajaja, pero el día menos pensado, abusados, ¿eh? Nos sorprende el Bester Gordillo y todos vamos a seguir perdiendo, abusados, chavitos. Oigan, oiganme, oiganme, no, oiganme. ¿Y ahorita que anda la flor de la juventud? Oiganme, no, oiganme. Siento que me ahorca, oiganme. Creo que esto ya serían crímenes de lesa humanidad si la señora decidiese... Decidiese irse a Cipollite, a Naked ahí en Cipollite, a encuerarse. ¿En encuer... allá? No lo sabemos, ¿eh? No lo sabemos. No creo. ¿Pues recién marido? O que haga un split allá este... ¡Lin May! ¡Ay, Dios! ¿Y tiene la peluca? ¿Y te avienta la peluca por ahí? Bueno, ya. El diputado... Y que se le llene de arena, oiganme, no, oiganme. Y que si le sacudes la peluca ya, pues, Mauricio, ching. A ver, el diputado exhibicionista... Te explico que dentro de este proyecto habría una playa destinada a personas mayores de 60 años, otra también para personas de la comunidad LGBT+, está muy segmentado. Y que la playa tendrá acceso a toda persona. O sea, no van a generar ningún tipo de discriminación. Y el diputado nombra al proyecto como playa de los bichis o bichis bichis. Bueno, así dijo que se va a llamar. Y asegura que la desnudez nos vuelve iguales a todos. No, perece, no somos iguales. Y que la ropa nos hace diferentes. Con todo respeto, señor, no somos todos iguales de estudos, ¿eh? No, no. Algunos tienen una panza de más. Yo, en mi caso, no voy a hablar de las partes de mi cuerpo, pero, pues, este, sí, sí. Se asustaría yo a varios, ¿no? Pero no vamos a hablar de ese tema. Ay, Mauricio, no te aguanto, no te aguanto. Pues, no, nadie me aguanta. Ay, por favor. Marisa, por favor, cálmalo ya. Cálmalo, dice. Bueno, a ver, vamos por partes. No de las que estamos hablando. Lo de la playa para los mayores de 60 años no lo veo tan mal porque yo ya tengo 62. En realidad, siento que hay adultos mayores que disfrutan mucho el estar en pelotamos. Pero, ojo, esto lo pueden hacer en varias playas que ya existen en México. En Zipovite, por ejemplo, ahí no hay discriminación de edad ni nada. Hay personas que tienen 105 años y andan desde los días ahí. Pelotas. Sí, claro, y dejan una rayita así en la arena, ¿sí? ¿No? De los escrutos de algunos viejillos, no importa. Ya, Mauricio, no. No pasa nada. Claro, pero solo es cosa de comprobarlo en los vestidores de su gimnasio más cercano. En los vestidores de cualquier lugar. Eso es verdad, sobre todo en los hombres. Sobre todo en los hombres. Pues andan ahí. Porque les encanta andar en pelotas ahí. Andan ahí, ya sabes, peloteando ahí por todos lados, hombre. Pues, hombre. Bueno, pero ahora te tengo que contar, Mau. Porque la comunidad LGBT también está muy bien, aunque a muchos de ellos cero les cuesta andarse paseando como Dios les trajo al mundo. De hecho, hay muchos que les encanta andar encuareándose. De hecho, para varios de ellos, estar en un lugar donde todo el mundo anda en pelotas, pues, más que vacaciones, pues, es un martes cualquiera. Como martes cualquiera. Yo te voy a decir una cosa. Yo sí fui cliente frecuente de Cipolite. En mis épocas de juventud. Así, siendo sencurado. Música, música. Te dará la música de nostalgia del señor. ¿Eso está como cuánto fue, Mau? Hace como 45 años. No tanto. Cerca de los 40, sí. Ahí está, ya ves. Bueno. En fin. Bueno, todo está muy bien. Aquí lo que decimos es que no hay necesidad de que ningún diputado se entre el hombre. No, no, claro. Hágame por la ocasión. Si nada más dimos la mitad de Noronha y nos vomitamos todos, ahí está. No voy a olvidar esta preciosa foto que se va a quedar para la posteridad y sobre todo grabada en nuestra memoria. Entiendan, muchachos. Nosotros respetamos mucho al cuerpo legislativo, pero el cuerpo legislativo como que le faltan un par de clases de spinning. Claro, obviamente. O bueno, bastantes clases. Y una cama de bronceado también. Bueno, de acuerdo con Vargas, este proyecto podría ser un imán de atracción no solo para el turismo nacional, sino también para Europa y Estados Unidos. Eso no es un imán, no inventes. Ponte a trabajar, güey. En lugar de estar huevoneando en una playa encuerado. Hay mejores iniciativas. Claro, obviamente. Hasta ahora el diputado no ha declarado que el video se trate de una broma o de un comentario irónico, ¿no? Lo hizo en realidad. Y se encuerdó así muy a gusto, dijo, igual y consigo, igual al rato lo suben en Tinder el video y ando ahí conquistando. Al rato triunfa en Bumble y uno nunca sabe. Sí, obviamente, ¿no? Bueno, yo creo que estamos a punto de entrar en franco conflicto con Europa. De plano, evidentemente. Bueno, de acuerdo, Vicky, primero nuestro presidente se avienta con el Borras, con un comunicado al Parlamento Europeo, con una diplomacia que ni en los mejores tiempos de Niurka, imagínense. Y luego este señor los invita a estar desnudos en la playa o en la misma playa. Oye, ¿dónde está Marcelo Ebrard para que controle todas estas cosas? ¿Qué pasa? ¿Cuándo más se necesita? Por cierto, la Secretaría de Relaciones Exteriores está a escasas cuadras de aquí.